En mi tierra caritera, donde se hace el festival, una fiesta sin igual, entre todas las primeras. Hay chicha para cualquiera, gran cariño y buen ambiente, el que llega así lo siente y hasta se quiere quedar. Así nos gusta tratar en el carito a la gente. Lo mejor de nuestra cultura en Conozcamos lo Nuestro, el espacio que difunde los valores culturales que nos identifican. ¡Vívelo! Yo soy indio de los puros del tinú. Yo soy indio, chato, cholo y chiquitín. Esta tierra, es mi tierra, es el cielo, es mi cielo. Esta tierra, es mi tierra, es el cielo, es mi cielo. A mi casa llega un día el español. Esto es Conozcamos lo Nuestro. Conozcamos lo Nuestro continúa este recorrido por el Carito, un pueblo cultural de Córdoba. Y es así como nos encontramos con Bernuil Pérez y Jesús Madera, dos artesanos que trabajan la tejeduría en Fique. Porque hacen unas hermosas mochilas y han tratado de dejar ese legado en las nuevas generaciones. Bueno, este tejido es un tejido que nació en el Carito. Un tejido de la pita del Fique. El Fique es un material que llegó a esta tierra a través de costales donde sembraban el maíz. Y nuestros antepasados, nuestros abuelos, bisabuelos, lo utilizaron como un material apto para hacer una mochila que les servía a ellos para guardar muchos instrumentos, como el martillo, las grapas, para colocar la cerca. Entonces, este tejido, como había dicho anteriormente, nació en nuestro pueblo del Carito y se ha ido difundiendo. De tal manera que los niños, niñas de nuestra localidad, se han preocupado por rescatar este tejido que estaba siendo un poco desplazado por las nuevas prendas que nos impone la moda, por decirlo así. Entonces, la mochila Caritera se comienza con varios metros de pita del Fique haciendo como se llama el inicio de la mochila, que nosotros lo llamamos el plato. La parte de abajo queda al final como una figura de un plato. Entonces, nosotros aquí vamos tejiendo en Fique, doblando, para que se vaya puliendo y vaya dando una figura muy agradable a la vista de las personas que la van a utilizar y las que están viendo a quien la utilice. Entonces, acá, como pueden ver, los niños ya han pasado por un proceso con nosotros acá, por decirlo así, con las personas que ya sabemos manejar el tejido en el Carito. Y es una buena obra porque ellos se han motivado a sacar este tejido adelante, a seguirlo mostrando a nuestra sociedad. De esta forma, nosotros aquí vamos comenzando ya a tejer el plato, el comienzo de la mochila Caritera. Esto se daba mucho tiempo atrás en nuestro pueblo porque no es como ahora, que hay muchas cosas en que entretenerse. Antes, los abuelos se ponían a hacer la mochila y le enseñaban a sus hijos y a sus nietos y así se iba transmitiendo el conocimiento, el aprendizaje de este tejido de generación en generación. Entonces, como ya lo había dicho, se estaba estancando y por medio de muchos abuelos que fueron colaboradores nos enseñaron este tejido y ya hoy en día se puede decir que el 70% de la niñez Caritera y de la juventud Caritera sabe hacer este tejido. Primero que todo, yo quiero darle las gracias a la señora Marta Páez, que fue ella quien vino y rescató este tejido para llevarlo a la institución educativa, dictando talleres a la nueva generación. Entonces, hablemos de los tejidos de los que se manejan acá en el pueblo, pues de los diferentes tejidos. Está el caritero, este es el caritero. La señora lo puso así, la bautizor caritero. Está el caritero, está la julianchera, está el nudo plano, el nudo plano es el mismo de la arañita, es el mismo. Y pues hay otros dos tejidos, pero que todavía no les he bautizado. Me lo enseñó un abuelo que ya falleció, que dijo que en paz descanse, que era Julián, famoso Julián Cher. Que de ahí fue donde salió el nombre del tejido. De ahí fue que salió el nombre de Julián Cher. Entonces, pues, acá enseñándole a las nuevas generaciones también, y que de pronto, y que tomen esto como un proyecto de vida, pienso yo, porque de esto se vive. ¿Cuántas mochilas no he vendido yo? Hace rato, muchísimo tiempo hace rato, desde que si yo me pongo a contabilizar las mochilas que yo he vendido, te voy a decir que no alcanzo a contar las mochilas que vendí, desde hace rato. En estos momentos, pues, por lo de la pandemia, bueno, me quedó un poquito quieto. Pero ya hay que retomar la cuestión otra vez, y que estos niños, pues, que tomen, como dije anteriormente, como un proyecto de vida, y que esto también se vive, los artesanos. O sea, aquí en esta mochila hay cinco tejidos. El caritero, Julián Chera, este no sé, ayúdenme a bautizar, este es nuevo, el que me enseñó Julián. Tiene como una figura de la gurupera de burro. Bueno, más o menos así es, la gurupera de burro. Acá está el de Julián otra vez, y acá en el colgarejo está uno que es trenzado, está el de la arañita, y así. ¿Es una mochila que tiene distintos? ¿Distintos tejidos? Sí. Distintos tejidos tiene. ¿Tiene? Entonces ahí, ahí le mostré esa, y que esta, la mochila caritera nuestra de aquí, se ha expandido, creo que a nivel nacional, porque de gente, vienen gente expresamente a comprar la mochila caritera. Y entonces, en eso estamos, pues, orgullosos de acá, de nuestra tierra, del carito. Que vengan a visitarnos también, la tierra de Adriana Lucía, Martina la Peligrosa. Pues, para nosotros es un orgullo. Y pues, y tener este, pronto, esta herencia de nuestros ancestros, pues me parece genial. Y que, como dije anteriormente, las nuevas generaciones, tomen esto como, como si ya se los había dicho. Este tejido lo aprendí en el colegio por la profesora Marta Páez. Este tejido me gusta mucho porque, este, aquí puedo invertir mi tiempo libre y también rescatar las tradiciones. A mí me gusta este tejido porque desde muy chiquito me he puesto a ver a mis tíos, a mis abuelos, y también por la profesora Marta Páez que me enseñó mucho a hacer este tejido. Bueno, como ya ustedes pueden ver, aquí ya se le está dando forma a la parte principal inicial de la mochila, que es el plato. Entonces, vamos aquí a hacer un pequeño paréntesis también para mostrar esta artesanía, esta mochila caritera que también se ha ido mejorando, perfeccionando con relación a la calidad del tejido. Si nos podemos dar cuenta, esta mochila se ha ido tiñendo el fit, que se le ha ido poniendo color y ya esta mochila vendría siendo una mochila más vistosa, más bonita, más llamativa a la vista de las personas. Entonces, esta mochila ha sido también un instrumento muy valioso para las personas que defienden nuestra cultura, como los decimeros, como los cuenteros, los que defienden la tradición oral. Por ejemplo, esta mochila ha trascendido tanto que vienen de, como lo dijo nuestro compañero Bernuil, vienen de muchas partes de nuestro país de Colombia a a a conseguirlas acá al carito. Entonces, les digo algo, cuando vengan al carito, pregunten dónde conseguir la mochila de Fique para que se lleven un buen material bien hecho bien creado por nuestros artesanos cariteros. Lo digo en forma segura, el carito es una muestra de este pueblo una maestra, es símbolo de cultura, Marta Paz con mucha altura, recupero el gran tejido y del fin que ha concebido artesanías de olvidadas, hoy sus alumnos la plana con esmero han aprendido. muchas gracias. Este recorrido por el carito ha estado ambientado por las décimas de Mario Madera quien muy amablemente pues ha estado con nosotros en cada uno de los eventos que hemos realizado. Pero también cabe resaltar esa labor que vienen haciendo los docentes en la formación de las nuevas generaciones, por eso tenemos hoy semilleros de decimeros y semilleros de artesanos. Soy campesino sinuano, el que siembra la semilla, soy el alma sencilla, soy tu amigo y hermano, porque juntos nos ganamos con el sudor de la frente, en una forma decente, el pan de cada día, y a Dios yo le pedía un trabajo permanente. Muchas gracias. Papá me contó una historia. A orillas del puente viejo, de zorra, tigre y conejo, me dijo con gran euforia que Andrés Pez es un señor de incalculable valor, por eso el pueblo lo adora y Marta la profesora ejerce una gran labor. Muchas gracias. La rula va a macanear y el espeque siembra el grano y del suelo colombiano el maíz vuelve a brotar cuando su grano al secar hay rasquiña en la tarea el pila y ella ventea y se cocina con aliño y al brindarse con cariño ¡La China se saborea! l timer ir a l cara intercúbua a la ley intercúbua se animó ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Eso! 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 ¡Eso es! ¡Coya Invisible! ¡La Super Banda de Calamboi! ¡La Super Banda de Calamboi! ¡La Super Banda de Calamboi! ¡Screejor! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Seveltaby La Super Banda! ¡Croll wife! ¡Seven! No, no, no! ¡Eso es! ¡Venga! 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 ¡Ay, mi negra! ¡Mucha bella de puta! ¡Cálmame! ¡Se muero de mi tierra! ¡Mucha bella de puta! Y le trabajamos más que todo a rescatar nuestros valores culturales de nuestras regiones. Hoy en día mantenemos nuestro grupo al esfuerzo de gracias a la voluntad de cada uno de estos jóvenes que están en este proceso, que siempre están activos para estar presentes en cada presentación. Y cada uno de ellos hacen una lucha constantemente para mantenerse en estos procesos de danza, en estos procesos que hacen del tejido, en estos procesos de elaboración de todos los elementos culturales que podemos trabajar y preservar en nuestras regiones. Más que todo, acá nuestro fuente cultural es la danza. Viene ahora el tejido que ha sido rescatado por la licenciada Marta Páez, que es una señora que fue la idea de traer y promover todos estos procesos, con una idea maravillosa, con el maestro Alfredo Torres, que vinieron hace muchos años atrás y gracias a ellos tenemos a estos jóvenes aquí, a otros que ya no están, pero que al primer llamado van a estar presentes. Y más que todo, trabajamos... Bueno, ya ustedes vieron el proceso que tenemos con los niños, el semillero que viene levantando, bueno, así mismo empezaron ellos. Y hoy en día ustedes lo ven que ya son unos jóvenes que ya están en un proceso más avanzado y ya la mayoría de ellos están estudiando, son universitarios y todavía siguen con la misma actitud rítmica y preservar nuestros valores culturales. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Los grupos de danza en El Carito están bajo la batuta del profesor Einer Pérez, quien con paciencia lleva a cabo todo este proceso. Es bueno también resaltar que cada uno de los actores aporta su granito de arena para llegar al éxito. Y además podemos resaltar una persona que con su invaluable aporte hace que esto sea posible, y es la profesora Marta Paez. Hace alrededor de unos 23 años me vine al Carito, puesto que es mi tierra natal, y conociendo la riqueza cultural que se encuentra acá, pues me viene motivada un poco por esa parte, para hacer un trabajo especialmente con los niños. Se ha trabajado desde ese entonces, empezamos con la idea de crear una casa de la cultura, y bueno, empezamos en compañía de mi marido, que también está metido en la cuestión del arte, es pintor y escultor, entonces nos vinimos los dos a trabajar acá, y durante mucho rato, mucho tiempo hemos estado en esto, en algunos momentos más metidos de lleno, en otros bajamos un poco la guardia, porque bueno, es normal que todas estas cosas se den. Y aquí estamos trabajando, se ha trabajado en la parte de la danza, trabajando coreografías que representen nuestra región, nuestra idiosincrasia, como caribeños, como sinuanos, y más propiamente como cariteros, hacemos trabajo sobre la chicha, que es nuestra bebida tradicional, el agua dulce de América, pues de la chicha de ahí sale un festival que realizamos acá, que es muy conocido, el Festival de la Chicha, que lleva su nombre. Y también, siguiendo todo ese trabajo, hemos hecho también incursión en la artesanía, en el sentido de empezarlo a desarrollar, y a empezar a esculcar en nuestros raíces, en la memoria de nuestros abuelos, y es así como encontramos un tejido que estaba un poco olvidado, y entonces a través de una pequeña investigación, pues encontré que cinco abuelos de la comunidad lo manejaban muy bien, pero que estaban en la memoria de ellos, ya no se ejercían, y se empezó a trabajar aprovechando los niños del colegio. Entonces yo trabajo allá en el área de educación artística, entonces pues eso ha facilitado un poco para ese trabajo, tanto en la danza como en el tejido. Hemos trabajado con los abuelos, se desarrolló un proyecto que ha tenido algún reconocimiento a nivel nacional, se llama el colegio en la casa del abuelo, y es como los niños van al colegio, pero el colegio es la casa del abuelo, y entablan una amistad más cercana con los abuelos de la comunidad. Este es un trabajo que se viene haciendo hace alrededor de unos 16 años más o menos, de estarse trabajando en eso, y son muchos, se podría decir que casi toda la comunidad ya maneja el tejido, pero hay uno pues que lógicamente como en todo les gusta y siguen, otros lo aprenden, pero bueno, se queda ahí como un mero conocimiento. En el colegio, dentro del área de educación artística, todos los años se desarrolla una unidad, que es la unidad de tejido, en donde niños y niños trabajan el tejido, y tienen el compromiso de mostrar propuestas. Con el abuelo aprendemos la mochila, que es la que se hacía, fue la que conocimos, pero entonces viene la otra parte, bueno, tu abuelo te dejó tu mochila, pero ¿qué vas a dejar tú? ¿Qué le vas a dejar tú a los tuyos? Entonces, así como los niños desarrollan tapetes, estuches de botellas, estuches para celulares, van saliendo muchas ideas, muchas cosas, han hecho abarcas con el tejido, y así estamos en ese proceso. Bueno, yo creo que refiriéndonos al tejido, tenemos que, no solo los niños, los abuelos también, a los abuelos les sirvió, les ha servido mucho, porque un abuelo de 85 años, de 90 años, que ahora se convierte en maestro, eso le levanta a ellos la autoestima, ¿sí? ¿Cómo así? Que yo ahora, después de tanto tiempo, ahora soy maestro. Y además, unos estrechos vínculos con los niños, que a veces esos niños son sus propios nietos. Entonces, eso ha servido para esa parte, para levantarle la autoestima a los abuelos, para estrechar los lazos de amistad entre niños y abuelos, para que el abuelo, a través de ese conocimiento, esa Biblia que nosotros tenemos ahí en cada abuelo, empiece también el niño a aprender de él, por ejemplo, el valor de la palabra. A veces el abuelo le empieza a hablar de cómo era el carito antes. Entonces, él empieza a conocer parte de esa historia que no está escrita, sino que está en la memoria de cada abuelo. Entonces, para todo esto nos ha servido. Nos ha servido también como una forma de dar a conocer más el carito, yo creo que sí. El sentido de pertenencia se ha marcado mucho con este tejido. Los niños hacen la mochila, la llevan al colegio. Ya la mochila ha escalado posición. La mochila, solamente cuando nuestros abuelos la hacían y la usaban, la llevaban al monte. Iban en las hornadas del campo y les llevaban la zarapa. La zarapa que ustedes saben es un envoltorio donde se lleva la comida para cuando se esté en el monte alimentarse en los momentos en que el estómago se lo pida. Y además se llevaban las grapas, el martillo, todos esos elementos necesarios para desarrollar las labores del campo. Y luego la mochila ya, cuando empiezan los niños a aprender a hacerla y a usarla, ya la mochila, por eso te digo, va escalando posición, va al colegio. La mochila va a la universidad. La mochila va a las oficinas. Y la mochila va recorriendo caminos que ni siquiera sospechamos. Y la mochila ya va a otros países porque sí, indiscutiblemente, lo ha ido. Va recorriendo caminos. Entonces, pues bueno, yo creo que eso es un logro grande que el tejido no se haya quedado dormido en la memoria de nuestros abuelos, sino que él siga, siga su camino y lógico que no se va a detener. Eso en cuanto al tejido, en cuanto a las danzas, también esa parte de la identidad se afianza mucho. El niño, cuando escucha una cumbia, un porro, un fandango, se siente identificado, se emociona, lo baila. De pronto han visto danzas de los niños de acá y ven que los niños lo sienten, lo viven. Los niños, los jóvenes y los adultos también. Porque hemos tenido grupos de todas las edades. Y en esas danzas también se manifiestan el sentir nuestro, parte de esa identidad nuestra. Hacemos danzas relacionadas con la chicha, con el macaneo, con el trabajo del hombre en el campo, la forma de preparar el campo para la siembra del maíz, del arroz. Entonces yo creo que todos esos son logros porque en estos momentos en que estamos con la globalización, en donde la tecnología nos está invadiendo, digamos, es bueno que el niño no olvide sus raíces, que sepa de dónde viene para poder tener claro quién es y para dónde va. Yo sé afilar un machete y sé montar un caballo, yo sé madrugarle al gallo para ganarme el billete, sé arreglar un caballete y sé enterrar una estaca, yo sé ordeñar una vaca y sé curar un ternero, sé componer un chiquero y sé guindar una vaca. Muchas gracias. Llegamos al final de esta nueva entrega de su programa, Conozcamos los Nuestros, invitándolos a que se suscriban, le den me gusta, comenten y compartan. No olvides suscribirte para disfrutar de más contenidos relacionados con la esencia de nuestro folclor. Esto es Conozcamos lo Nuestro.